Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Hájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey ¿Qué pasa? Cuando la pará con la gente le escrito rey guay Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Hájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Hájame una botella de Guarey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey Dándola para. Para, 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 para. Dándola para con la gente de los minas. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos a tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prende y vámonos, Marianela, empuñamos pa'lamar y la metemos en las cajuelas. Tenemos el VIP que sigo botando Candela. Me siguen preguntando y yo le digo que sigo, 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 que sigo. Mariana, 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 Mar Pa' chargárame una motalla de gay ¡Suscríbete al canal!